Cuando tenga un mijo, cuando llegue el momento, yo juntaré a mis amigos, les diré lo que siento, seré el más importante, aunque todos lo tuvieron antes, ¿qué más da? Voy a dar mucho que hablar cuando sea papá. Cuando tenga un mijo, cuando llegue ese día, voy a estar solamente con mi gente querida, y cuando pueda verlo y sentir su cuerpo junto al mío, no sé qué haré, tal vez sin darme cuenta, lloré con él. Cuando tenga un mijo, sentiré que ahí empieza mi vida, cuando pueda abrazarlo y apretarlo en mis brazos, ¡qué alegría! Cuando tenga un mijo, le daré lo que yo más quería, lo que no me ha faltado, lo que siempre soñé y no tenía, espero que no falte mucho para ese día. Yo seguiré esperando, ilusionándome, imaginando un tiempo más, pero algo en mí, me dice que mucho no falta ya. Cuando tenga un mijo, sentiré que ahí empieza mi vida, cuando pueda abrazarlo y apretarlo en mis brazos, ¡qué alegría! Cuando tenga un mijo, le daré lo que yo más quería, lo que no me ha faltado, lo que siempre soñé y no tenía, espero que no falte mucho para ese día. ¡Gracias!